¿Tú crees que Spiderman hizo bien atrapar al monstruo de la noche? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa bruja está escondiendo algo en la basura Mija, tenga cuidado, cuida esa bruja que ha dejado un hechizo ahí ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Están jugando! ¡Oye! ¿Tú quisieras jugar con Holy Flash? Oye, monstruo de la noche, muchas personas están diciendo que tú me quieres comer ¡No me comas, por favor! ¡Ya está bien, sí! ¿Tú crees que el monstruo de la noche es malo? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, estoy llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta ¿Usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos Pero me han dejado abandonar ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? Spiderman, Spiderman, ¿te diste cuenta de que el monstruo de la noche se te comió toda tu comida? ¿Qué? ¿Cómo? Ahorita la voy a enfrentar Anda, anda, a ver ¿Tú crees que el monstruo de la noche tenía mucha hambre? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta de que esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció Yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Habían salido a pasear con su mamá Pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el enmascarado se llevó a la señora? El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevó al hijo de Spiderman? La planta se le comió el pie Prima, ¿te diste cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie la planta? Uy, sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? ¡Monstruo la noche! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¡Esperma! ¡Venga, ayúdalo! ¡No, no, no viene, amigo! ¡Venga, ayúdalo, por favor! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Tú crees que es mala idea que Spiderman ayuda al monstruo?